MUSEO DEL CAIRO Bueno, estamos en el Museo del Cairo. Esto es parte de un templo. Aquí hay absolutamente de todo, sarcófagos, estatuas... Todavía hay cosas sin catalogar. Más de 120.000 piezas en este lugar hermoso. Museo inaugurado en 1904, pero construido en el año 1894-96. Darín no para de cargarse de energía tocando absolutamente todo. Información de muchísimos, muchísimos faraones. Esos son los famosos cartuchos, si uno supiera leer... Pero Bíficos, ese famoso cartucho, ese óvalo con una raya plana abajo, ahí adentro está escrito el nombre de ese faraón. El tamaño de este monstruo. 10 metros de altura aproximadamente. 1.000 sarcófagos hay, 1.000. Hay un sector de momias... y está el famoso sector de Tutankamón, por supuesto, ¿no? Qué belleza es. Bueno, acá estoy disfrutando de este día maravilloso aquí en el Cairo, en este famoso museo. Realmente un privilegio estar acá. Realmente un privilegio estar acá. No. 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 No.